No sé si habéis visto la miniatura, pero me he puesto... Bueno, antes de enseñarlo, vamos con la intro. Con la camiseta de Maradona. Ale. Bueno, hoy para estrenar Halloween vamos a hacer alfajores peruanos, pero en este caso va a ser versión Halloween, que no sé si se ve bien. Pero he intentado conseguir los colores de Perú, ya que los alfajores son de la receta peruana. Empezando por el rojo, que aquí se ve un poco oscuro y parece sangriento, y luego el blanco, que da más miedo aún. Y eso, vamos a empezar directamente, aunque no me puedas tomar en serio igual, vamos a empezar directamente con la receta de alfajores peruanos, que dice así, los alfajores son uno de los postres más populares de América del Sur, siendo Argentina y Perú los países en donde más se prepara. Esta vez la receta será al estilo peruano, una receta simple y rápida. Porciones 24, no sé si me saldrán 24, pero bueno, preparación 25 minutos, tiempo total 40 minutos. En cuanto a la dificultad, intermedio. Además, a mí concretamente, me parece algo más difícil hacer los postres. No sé si soy yo o en general son más difíciles los postres, pero me parece que tiene más dificultad. Estación del año, todo el año. Nivel calórico medio, yo te diría que alto. Pero bueno, lugar de preparación al horno, muy bien. Y país, Perú. Y con eso voy a ir a comprar los ingredientes, espero encontrar todos. No voy a ir así. Bueno, igual sí voy así. Sí, creo que voy a ir así. Así que compro los ingredientes y empezamos. Ya estoy en casa. Antes de empezar a cocinar, quiero decir que la cocina no está especialmente limpia. Pero es que justo la íbamos a lavar mañana. Pero bueno, vamos a ver los ingredientes. Aquí tenemos la mantequilla, que he tenido que coger dos porque es medio kilo. Luego, el dulce de leche, que esto es el manjar en Perú. Se llama manjar aquí, bueno, dulce de leche, que está muy bueno por cierto. He cogido para echar así, más fácil, porque si no había de bote normal. El azúcar blanco que ya tenía, que incluso pone azúcar blanco para que no se confunda con otra cosa. Esto es la harina preparada, que además también te viene con masa de, no sé cómo se llamaba, pero es levadura, aquí se lleva y pone no necesita levadura. Así que creo que con esto será suficiente, que además es un kilo exacto. ¿Qué es lo que se necesita? Azúcar glas, que es azúcar, no sé cómo ponía, pero es azúcar glas, es lo último que ponía. Y esto es la leche evaporada, que se necesita un par de cucharaditas así, poco. Así que con eso creo que podemos empezar, espera que cojo el móvil y veo qué tengo que hacer. Voy a empezar contigo. Preparación. En un bol grande, cernir, que supongo que será echar, no lo sé, la harina junto al polvo de hornear y la sal. Vale, solo la harina porque el polvo de hornear es la levadura que ya lleva la harina y un poco de sal. Lo he hecho. Creo que este va a ser el bol elegido, de plástico, pero bueno, espero que quepa todo. Es bastante grande, así que no creo que haya problema. Así la marca, aunque ya se haya visto, la harina preparada, para que veáis cómo es, parece harina normal. Ahí está, venga, todo para adentro. Es que así no va a caber. Es que es muchísimo, creo que voy a hacer demasiado, pero bueno, porque 24 me parecen muchísimos alfajores. No pasa nada. ¡Oh! Ha salido toda la harina que faltaba. Bueno, por si os preguntáis si veo bien, veo bien, pero un poquito rojo y un poquito blanco, sobre todo por este costado y por este costado, pero nada, se ve perfectamente. Ahora echar un poco de sal aquí, que es tu harina. Ah, pues ya cae, en plan sal, voy. Añadir la azúcar, el azúcar y la mantequilla. La mantequilla esta, ¡buah! Va a ser una pasta bien gorda, ¿eh? La mantequilla medio kilo, que es lo que he comprado, y azúcar tres cucharadas. Supongo que serán cucharadas grandes, ¿no? Porque no creo que sean cucharadas pequeñas. Entiendo que si no serían cucharillas, y esto es cuchara, ¿no? Supongo, vale, bien, gracias. Voy a bajar un poquito para que veáis cómo cae la mantequilla. ¡Buah! Es que no sé cómo va a quedar esto. Bueno, voy a echar la otra. Mezclar y deshacer la mantequilla con la ayuda de un tenedor y una espátula hasta lograr un granulado. ¡Ay, me da! ¡Ay, me muero! Esto necesita un agua o algo, y no pone en ningún momento agua en la receta. No entiendo, no entiendo. La leche está evaporada, voy a echar tres cucharadas, voy a echar un poco más, igual, ¿no? Porque si no, en medio de cucharaditas, igual un... Estoy dejando toda la harina, le estoy dando ahí con el tenedor ahí bien, y no sé si está quedando bien. Pero está quedando así. No sé si con esto puedo hacer algo, pero bueno, que luego igual hay final feliz. Vamos a cambiarnos del lado y voy a intentar hacerlo aquí. Pero es que de verdad que no estoy muy entusiasmado. Bueno, entusiasmado sí, pero no estoy muy confiante porque no me fío mucho de mí haciendo cocina. Bueno, sobre todo postres. Siguiente paso, enharinar una mesa o superficie y estirar la masa con un rodillo, un centímetro de ancho. Rodillo tengo, cosa que no sabía que había, y bastante grande. Cortar la masa en círculos después de haberla amasado de seis centímetros de diámetro a ojo. Si gusta lo puedo hacer más pequeños o más grandes, vale, gracias. Vamos a verlo. ¡Ah, muy bien! Perfecto, se pega todo. Lo voy a hacerlo con la mano. Si hago cuadrados mejor, voy a hacer cuadraditos. Ahí podría dejarlo así más o menos. Voy a intentarlo así. Voy a hacer ahora, bueno, espera. Primero, volver a amasar el sobrante de masa y cortar de nuevo, tal, vale. Voy a hacer hornear en horno, precalentar a 175 grados por 10 o 12 minutos. Recuerde que la masa debe estar dorada, puede que salga antes o después de esto. Retirar las tapas de alfajores y dejar enfriar. Rellenar los alfajores con el manjar blanco, cernir y espolvorear de azúcar impalpable, vale. Hay que hornearlo, que se quede doradito y luego ya le metemos el dulce de leche o el manjar. Voy calentando el horno a 175 grados. Ahí está. Y he cogido esta bandeja, voy a intentar poner la mantequilla, la poca mantequilla que le ha sobrado, para que no se pegue mucho y más o menos intentar poner ahí un poquillo algunos, porque no voy a hacer para nada muchos, porque si no va a ser imposible. A ver qué tal quedan y a ver qué tal sale. Bueno, se ha ido cortando y lo que ha quedado es esto. No sé qué os parece, pero es esto de aquí. Que, bueno, más o menos. Y el horno ya está caliente, así que voy a meterlo ya directamente. Como no tenía mucha mantequilla, no he podido separarlos más. Espero que no crezcan tanto como para que se junte. ¿Qué está pasando? ¿El horno? ¿El horno? Tranqui, lo meto ya para adentro. A ver si cabe. Ahí está. A ver qué tal queda, miedo me da. Pone que tiene que estar unos 10-12 minutos. Recuerde que la masa debe estar dorada, puede que salga antes o un minuto después. Así que eso, esperar 10 minutillos, que son... Vale, perfecto. Así que vamos a ver qué tal queda. Ya han pasado más de 15 minutos. Todavía está dorado, pero no del todo. A ver, espera. Uf. Entonces, ala, venga. Toda la cámara pañada. No sé si sacarlo ya, porque igual lo dejaría... A ver, está muy blandito. Está muy, muy, muy blandito. Entonces, igual lo voy a dejar un poco más. No sé si los he hecho muy gordos, pero es que están muy blanditos. Entonces, yo creo que por dentro todavía no van a estar muy hechos. Voy a intentar dejarlo un poco más, porque prefiero que no estén hay toplastosos por dentro. Y luego lo saco. Lleva media hora esto ya. Voy a sacar a ver qué tal está. Tiene buena pinta, pero están un poco deformes. Esto hay que decirlo. Casi me quemo. Mira, nos han pegado con la mantequilla. Ahí están. No sé si están crujientes o no sé qué tal están, pero bueno. Voy a dejar que se enfríen un poco y ahora vemos. Ya se han enfriado. Vamos a ver cómo coloco esto. Primero tengo que decir que parecen más que alfajores galletas, pero son alfajores. Alfajores de hecho de Halloween. Aunque lo único de Halloween que lleve son los dos ojos, pero bueno. Y ahora, espera, a ver, vamos a intentar encontrar un punto medio ahí más o menos. Tengo que juntar cada una, que van a quedar de hecho bastante gordas. Me voy a empezar por estas dos pequeñitas. Oler, huelen, huelen bastante bien la verdad. Vale, espera, voy a dejar esto aquí antes de enseñarlo bien y probar. Vamos a probarlo, que tengo muchas ganas, porque la verdad es que no sé si iban a saber a galleta, alfajor, a mal, a bien. Ahora veremos. Ahora sí que sí, no sé cuál elegir. Mmm, algo que tenga ahí, este mismo. Ahí está, mira, mira, ahí está. Bueno, se me ha quedado manchado. Está buenísimo. Obviamente el dulce de leche dentro le queda impresionante, pero aquí un sabor. O sea, es como que cuando muerdes, la galleta se hace todo pedacitos y se te quedan los pedacitos. O sea, no sé, es como muy frágil la galleta, pero está buenísimo. De verdad que impresionante. La verdad es que me ha gustado mucho cómo me ha quedado. No me lo esperaba después de cómo me está saliendo. De hecho, puedo hacer muchísimos más, como 20 más mínimo. Eso sí tengo que decir que en vez de 15 minutos, como ya he dicho antes, ha estado media hora en el horno. No sé si es mejor o peor, pero como veía que no se hacía mucho, pues me ha quedado así. Y me ha gustado mucho. Como los que tenga que comer, doy de probar al que sea. Y creo que con eso vamos a acabar el vídeo. Pero, no. Bueno, así que Dan, después de haberle echado, he hecho todo mal hoy, tío. ¿Quieres probar uno? Pues vea, no me mires a los ojos, que te den miedo. Joderro los ojos, yo, eh. Puedo probar este. Ten cuidado, ten cuidado, coge desde abajo también, porque si no se caen. Si no te ha dado tiempo a saborearlo. La galletita sale a mantequilla un montón. Claro, es que le he echado todo a mantequilla. ¿Es una mezcla de mí? Puedes dejarlo si quieres. Galletas indonesas, con dulce de leche. Pues tendrían que ser peruanas. El favor es europeos, lo llamo yo. Joder, justo europeos. Bueno, gracias. Bueno, pues esa ha sido la comida de hoy. Los alfajores peruanos. Quien sí ha dicho que le parecen europeos, pero na, mentira, totalmente. No sé si os he estado dando miedo con esta mirada durante el vídeo. Ay, ya, un poco sí. Antes de acabar, quiero decir que hoy es la noche de Halloween, así que si vais a salir y vais a disfrazaros, si me miráis cómo vais a disfrazaros, por ejemplo, no sé si se hace eso en Perú o los demás países que estáis viendo este vídeo, pero si me mandáis una foto por Instagram y me etiquetáis, os la pongo en mi perfil, que me haría además mucha ilusión. Así que eso sí, tenéis, pues ya sabéis que podéis mandármelas, incluso mañana si queréis. Yo creo que saldré así básicamente. No creo que encuentre nada más, ya es un poco tarde, pero bueno. Miedo a cierta gente doy, eso seguro. Así que ya sabéis que los vlogs siguen en mi Instagram, dadle a like si os ha gustado, suscribíos si no estáis. Y por último quería decir que la verdad es que como ya sabéis que me gusta pedir likes porque luego te ayuda a tener más visibilidad y todo eso, había pensado bastante menos de los que pedí en el anterior vídeo porque estos vídeos se ven bastante menos también. Las cosas como son, así que tenía pensado si podemos llegar a 2000 likes, no sé si es mucho, pero bueno, yo lo intento, lo dejo ahí, la dejo caer y si la coges, pues perfecto. Así que muchas gracias si le habéis dado a like y hasta el siguiente vídeo. Gracias por ver el video.